Continuamos con el desarrollo de la información, seguimos hablando del indicador, el que dio a conocer el INDEC en el día de hoy. Nos ponemos en contacto con Patricio Canalis, quien es economista de IDESA, para, bueno, analizar un poco este dato. El que se dio a conocer hoy, Patricio, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, vamos a pedir que nos suban un poquito el retorno, porque no lo estamos escuchando bien. Pero, bueno, la idea es poder referenciar, analizar un poco este dato que se dio a conocer, que no sorprende tanto, porque ya se había anticipado, de todas maneras, más cerca del 7 que del 6, la inflación de marzo. Así, como lo venías contando, el dato es del 6,7%. Es el más alto desde que se reestructuró el INDEC, desde que se superó esta crisis de confianza que estábamos metidos desde hace varios años. Y esto anualizado da por encima del 100%. Ya es un número muy grande. Y es el segundo mes al hilo, que es un dato fuera de lo común. Recordemos, en febrero también había dado 4,7%. Ya alto un 4,7%, más cuando no estaba el componente de la guerra, no estaba el componente de combustibles de lleno. Bueno, ahora marzo sí incluye estas cuestiones, y se le agrega el efecto de prepagas, que aumentaron también, aunque no son el principal efecto, pero aumentaron. Y el tema de educación. Educación ahí sí aumentó un 23,6% en un solo mes, lo cual es un número altísimo. Bueno, entonces estas dos cuestiones que suelen ser más altas en marzo, a eso se le suma el efecto de la guerra, a eso se le suma el efecto de los combustibles, y también vemos un componente de prendas de vestir. Este vestimenta que todo el año pasado estuvo siempre aportando un poquito a la inflación, ahora vuelve a aparecer y aumenta un 10,9%. Con lo cual, todos los factores que podían salir mal, salieron mal este mes, y eso explica en parte el dato de inflación. Patricio, ¿y qué puede uno conjeturar hacia los próximos meses, donde, bueno, teniendo una situación tan incendiaria, si me permite el término durante este mes, ¿qué se puede llegar a hacer? Sabemos que en marzo, lo dicen los especialistas, es un mes siempre caliente. ¿Qué puede llegar a pasar hacia el futuro? La verdad es que a futuro el dato preocupa, no solo por la magnitud del dato, sino por la respuesta que se viene dando, y porque no se está dando muestras de que se puede controlar esta dinámica. Se están aplicando las mismas armas, se declaró la guerra contra la inflación, pero con las mismas armas, solo que quizás una mayor intensidad, mayor control de precio, aplicar la ley de abastecimiento, bueno, todo lo que salió en los medios, mayor retención a la harina, al aceite de soja, que eso iba de alguna manera a financiar el precio del trigo, porque recordemos que decían que el precio del trigo aumentaba la inflación, acuerdos con organizaciones sociales y empresas. Bueno, son un espectro de medidas de una índole que ya hemos visto y que no han logrado resultados esperados a largo plazo. Es decir, no puede ser una política de largo plazo el control de precios. Un mes te puede funcionar, te pueden salvar el mes de octubre como pasó en las elecciones, que se controló un poco la inflación, pero a largo plazo no puede ser. Entonces, la verdad que eso preocupa, que puede llegar a pasar de cara a futuro. Patricio, ¿son todos factores objetivos los que están presionando sobre el nivel de precios o la cuestión política, por ejemplo, esta fractura interna, los enfrentamientos con ciertos sectores productivos están presionando también, de alguna manera, como elementos más del orden subjetivo? Hay una serie de factores que sí vienen presionando. La verdad que lo que vos comentás, sí, hay una cuestión política también un tanto complicada, pero lo principal que hay que destacar es que lo que está jugando principalmente es la emisión monetaria que no para. A ver, a lo largo de distintas coyunturas, ciertos factores pueden llegar a tener distinta ponderación, como lo fue en el 2019, en el 2018, el dólar, que aumentaba el dólar y veíamos que había inflación. Bueno, ahora el dólar está quietito, pero lo que explica la inflación, lo principal es la emisión monetaria. Uno ve para plasmar esto, ¿no? Primero que nada, en los últimos 10 años, el producto bruto, es decir, los bienes que produce Argentina, cayó un 3%. Producimos un 3% menos que hace 10 años. En ese mismo periodo, la emisión monetaria subió 2.200%. Es decir, que con los mismos bienes, incluso un poquito menos, hay 22 veces más billetes dando vuelta. El resultado de eso es que la inflación, en este periodo, fue del 2.000%. En 10 años fue del 2.000%, lo cual no resulta extraño. Entonces, en este marco en el cual tenemos muchísima emisión, muchísimos billetes volcados en el mercado, querer bajar la inflación con controles es voluntarismo. El principal factor que hay que atacar hoy en día es la emisión. Y no se soluciona de otra manera que atacando el déficit fiscal. Pero, por ejemplo, veíamos en la gestión de Mauricio Macri que no había emisión y la inflación estaba en estos niveles también. Sí, ahí es donde juega el factor que te comenté recién del dólar. La suba del dólar, explicaba en ese momento. Claro, exactamente. Hoy, con un dólar quieto, lo que está explicando este dato de inflación es la emisión monetaria que no cesa. Bueno, hay países que emiten también y, bueno, no tienen esta inflación, ¿no? Uno tiene la idea que también es multicausal esto. Sí, sí, sí. Adherimos totalmente con esos preceptos de IDESA, pero, sin embargo, hay ciertas coyunturas en las cuales un factor pesa más que el otro. Pero, actualmente, lo que no está cesando es la cuestión de la emisión monetaria. Básicamente, por ahí se explica. Lo principal que habría que hacer es tratar de reducir el déficit, ver qué partidas se van arreglando. Bueno, actualmente, no tenemos la oportunidad de acceder a más deuda. Lo único que queda es o aumentar impuestos o tratar de gastar un poco menos. Bueno, qué escenario también, porque con esta situación de los trabajadores, con este sueldo, con los inglesos de las clases más postergadas y hacer recortes de lo social es todo un desafío. Patricio, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.